hola buenos días así amanece en santa maría california estamos a punto de entrar a trabajar no sé si piscar el jote o trabajar en la mora como ven pues ya no es tiempo de mora ya no se mira que tenga mucho pero todavía no sale un poco y los que quieren seguir por contrato aquí está la pizca de jote bueno esto va a tardar un poquito más pero yo creo que ya está bien ya no tarda como unos dos o tres semanas más y ya volver por contrato acá y acá pagan en efectivo a 6 a 6 dólares la caja creo y se gana un poquito más pero es un poquito más de chinga ya que enamoras pues te pagan en cheques y pero si también se gana bien buen dinero ni